En lo que va de la administración, más de 100 empresarios han presentado su solicitud para instalar sus empresas de diversos giros en el municipio. Así lo informó la directora de Comercio, Mariana Garreño Castillo. Llevamos un total de 111 empresas que han tramitado con nosotros lo que va desde que empezamos la administración hasta ahorita, que han hecho su trámite de licencias de funcionamiento para aperturas de nuevos establecimientos o nuevos negocios. Tenemos empresas, va de todo, desde empresas medianas hasta empresas grandes, como por ejemplo Inbursa, que es una de las que acaba de llegar, ahorita de lo que empezó la administración hasta ahorita, han aperturado 6 Oxos, la tienda Coppel, que volvió a abrir otra sucursal en Multiplaza, y Caterpila, que está en Los Cobos, que ahorita se hace venta de refacciones y nos han comentado que próximamente van a ampliarlo ya para maquinaria un poco más pesada, pero ya sería para el otro año. Sin embargo, también hay pequeños comercios como zapaterías, tiendas de ropa y muchos otros negocios que abrieron sus puertas en el municipio. Asimismo, dijo la directora que se escucha en nombres de hoteles que también buscan instalarse en Tuxepic. La que tenemos, no sé si les había comentado antes, de la más grande que tenemos ahorita, y en aperturar, yo creo que en noviembre nos estaban comentando, es Fabricas de Francia. Ya vino un representante de la Ciudad de México a pedir los datos y la información, todo lo que se necesita para la apertura de lo que va a ser esta tienda departamental, muy importante, sabemos que va a ser de las más importantes aquí en todo lo que es la zona cuenca. Hemos oído ahorita de hoteles también, nos hablaron de una cadena de hotel, que también al parecer va a estar próxima en aperturar, no sé si este año precisamente. De estas 111 empresas que se instalaron, la mayoría se instaló en el primer año de la administración. En el 2014 tuvimos 51 empresas, en el 2015 49 y ahorita en el 2016, si hemos tenido un poco bajo, han aperturado 11 empresas. Ahorita todavía falta que termine el año, pero sí hemos tenido acercamiento de empresas que ya están próximas de la apertura aquí en Tuxepic. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.